¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis pequeñas estrellas? ¡Muy bien! ¡Buenos días papito! ¡Buenos días mis niños! Soy Miss Elena y estamos hoy día reencontrándonos como siempre en nuestras clases virtuales. Ustedes saben que pertenecemos a nuestra familia de la institución educativa. Sí, el premio. Somos del aula de tres años estrellitas. ¡Muy bien mis pequeños y pequeñas! Tengan ustedes muy buenos días y vamos a empezar a acomodarnos en nuestros asientos junto a la compañía de mamá o papá. Muy bien, porque ustedes saben, tenemos que seguir cuidándonos y nos quedamos en casa. ¡Muy bien chicos! A seguir las recomendaciones que se nos dan de lavarnos las manitos con agua y jabón. ¡Excelente chicos! Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase en el área de matemática. Y empezamos a conocer a un nuevo amiguito. A unos nuevos amiguitos que nos van a acompañar en el transcurso de nuestro aprendizaje y de toda la vida. Ahora, empezamos. Pero, sí, muy bien, están muy atentos. ¿Tenemos que saludar a quién? Sí, a Dios, ¿cierto? Por darnos la oportunidad de tener un excelente día. Muy bien chicos. Manito derecha arriba que vamos a rezar. Manito derecha arriba que vamos a rezar. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Muy bien chicos, vamos a rezar la oración que Dios, que Jesús nos dejó, ¿cierto? El Hijo de Dios, que nos... ¡Claro! Jesús, muy bien, están muy atentos. Manitos extendidos. Ok. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas de Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende y no nos dejes caer en tentación. Libranos, Señor, de todo mal. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Muy bien chicos. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra clase. Ya nos pusimos en presencia de Dios y sé que Él nos va a cuidar y nos va a decir. Muy bien chicos. Ahora sí, vamos a ver. El número es un número que vamos a aprender. A ver, si miran acá, ¿lo conocerán? ¿Quieren aprender cómo se llama? Así que vamos a estar atentos. Es el número cero. Tengo un amiguito que se llama cero. Muy bien. El cero está triste. Está así, miren, acá tengo una hojita donde está el número cero. Y el número cero está triste porque dice que no vale nada. Que no vale nada. Que no tiene nada. Me indica que no hay ninguna cantidad o ningún objeto. y no tiene valor. ¿Ok? Pero nosotros les vamos a enseñar a ustedes, ¿sí mis pequeños? Que el número cero me indica, aquí tenemos un rectángulo y no hay nada. El cero significa que no hay nada. No tengo nada. Que tengo cero elementos. Muy bien chicos. Y acá tengo el cero. Y vamos a aprender, primero, a ver, en unos pequeños ejemplos de que el cero no vale nada. Que no tiene nada. Por ejemplo, yo tengo mi latita. Aquí, miren. Este es el número cero. ¿Cierto? Vamos a ver qué contiene. Si tiene crayolas, tijeras. ¿Ok? Vamos. A ver, observen. ¿Hay algo? No, ¿cierto? No hay nada. Entonces, es igual a cero. No hay nada. Muy bien. Muy bien. Y en la gatita no hubo nada. Miren chicos, observen acá. Tengo una linda cartuchera. Sí, donde yo pongo mis crayolas, mis lápices de colores. Y vamos a ver si están ahí. ¿Cuántos hay? A ver, déjenme, permíteme. Muy bien. Miren chicos. ¿Hay algo? No hay nada. Muy bien. No hay nada. Entonces, quiere decir que es igual a cero. No hay nada. Ahora, mi mamá me regaló una cajita con manzanillas. Con tres de manzanillas. Vamos a ver cuántas me quedan. A ver, vamos, miremos. Eh, no hay nada. Ni un sobre de manzanillas se acabaron. No hay nada. Entonces, es igual a cero que no tiene nada. Muy bien, mis pequeños. Están muy atentos. Entonces, ahora, con nuestro dedito mágico, vamos a aprender cómo se escribe el número cero. Vamos a hacer un pequeño trazo. Miren, con el pequeño dedo mágico, vamos a empezar del punto rojo que tengo aquí. ¿Y qué color? Cero rojo. Y vamos a seguir la flechita. A ver, miren, uy, sube, llegó al punto. Vamos a poner de nuevo, con nuestro dedito mágico, vamos a poner en el punto rojo y vamos a bajar. Bajamos, damos la vuelta, subimos y llegamos al punto de partida. ¿Lo vieron, chicos? Cero. Y número cero. Es como un círculo, pero tiene forma ovalada. Muy bien, chicos. Ahora vamos con nuestro plumón. Vamos a continuar. Déjenme, por favor, un ratito. Muy bien. Tengo el plumón azul. Y vamos a seguir con los puntos. Bajo. Muy bien. Voy bajando por los puntos. Continúo, subo. Y llego de nuevo a mi punto de partida. Muy bien. Aquí en el centro también tengo, a ver, bajo, muy bien, y subo. Aquí dice, en estas letritas que tienen puntos, dice cero. ¿Qué dice, chicos? Cero. También le vamos a pasar nuestro plumón y vamos formando letras. Y va a formar la palabra cero. El nombre de nuestro amiguito, el número cero. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado nuestra clase y pongamos a practicar cómo se escribe el número cero. Y que el cero no tiene ningún elemento. No tiene nada. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Y les dejo unos pequeños videos para seguir reforzando la clase del día de hoy. Muchas bendiciones. Cuídense. Bye. Hola, niños. Qué gusto me da verlos de nuevo en la casa de los números. Pero, ¿qué serán esos gritos? ¿Alguien está llorando? ¿Qué estará pasando? Vamos a ver. Hola, amigo cero. ¿Qué ocurre? Es que estoy tan solo y no valgo nada. Soy menor que el número uno. No represento ninguna unidad. Si tienes un globo y te lo quitan, entonces apareceré yo como resultado. El número cero. No soy nada. No, amigo mío. No digas eso. ¿Sabías que eres alguien importante? Sí. No te asombres. Aunque ahora no representes ninguna unidad, eres más cuando vas a unido a alguien. Amigo mío. Sí, no te asombres. Contigo, amigo cero, comenzamos una familia diferente. Las decenas. Así que no estés triste. Que los niños quieren conocerte y saber más de ti. ¿Verdad, muchachos? Ellos están contentos de conocer un nuevo amigo de la casa de los números. A ti, el número cero. Hola, amigos. Ahora sí estoy muy contento. Y aunque solo no represento mucho, cuando acompaño a otros números, formo las decenas. Comenzando por el número diez. Una decena está compuesta por diez unidades. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve y diez unidades. Diez unidades son una decena. Mi trazo es muy sencillo. Comienza en la parte superior del renglón con una línea curva. Y se une al punto inicial, formando un óvalo. Ya sabes, amigo, soy yo, el número cero. Estoy aquí para acompañar a todos mis hermanos números. ¡Chao! Casa de los números. Casa de los números. Y ya saben lo que es. Si se pone al lado mío, me convierto en un diez. Soy el uno y con el cero me convierto en un diez. Tengo cara de panqueque. Esta vida es un infierno. Porque todos los niños me dicen que molesto en el cuaderno. Ay, qué tonto es el cero que no se da cuenta bien. Si se trae un hermanito, me convierto en un cien. Soy el uno y con dos ceros me convierto en un cien. Mira cero, cero lindo, deja pronto de llorar. Porque del uno hasta el nueve tú nos puedes transformar. Tres ceros haces mil. Cuatro ceros los diez mil. Cinco ceros los cien mil. Y seis ceros el millón. Qué feliz estoy de ser un cero gordo y barrigón. Qué feliz está de ser un cero gordo y barrigón.